¡Odíame por piedad, yo te lo pido! ¡Odíame sin medida de creencia! ¡Odíame, quiero más que indiferencia! ¡Porque el rencor, si te vienes, no te lo olvido! ¡Odíame por piedad, yo te lo pido! ¡Odíame sin medida de creencia! ¡Odíame por piedad, yo te lo pido! ¡Odíame por piedad, yo te lo pido! ¡Eso, Ero! ¡Odíame por piedad, yo te lo pido! 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 ¡Odíame por piedad, yo te lo pido!